¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y el día de hoy quiero compartir con ustedes dos observaciones sobre el texto del Plan Contable General Empresarial. Para ello, recordemos que este documento tú lo puedes descargar directamente de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas en www.mef.gov.p y de acuerdo a esto tú te puedes ir a la parte inferior de esta página y te vas a la zona que se llama o el enlace que se denomina Contabilidad Pública. Una vez que tú has accedido a esta zona, se te va a abrir un menú a mano izquierda y de esto nos vamos a enfocar en el de Plan Contable General Empresarial. Es a través de este que nosotros podemos descargar el texto oficial. Para ello, le damos clic aquí y entonces podemos obtener este documento que es muy relevante ahora a partir del año 2020 que entre en vigencia. Este es el enlace, vamos a proceder a aperturarlo. Este documento consta, como tú puedes ver, de 311 páginas. Es el Plan Contable General Empresarial Modificado 2019. Que ese tema ya lo comenté, el nombre, en videos anteriores. El día de hoy quiero compartir contigo dos observaciones acerca del texto del Plan Contable. Para ello, estamos descargando directamente la página web. La primera es la siguiente. Nosotros dentro de la página número 6 de este documento, encontramos un error en la redacción de los objetivos y todavía no se ha corregido esto. El Plan Contable General Empresarial, Plan Contable General Empresarial Modificado 2018. Acá es importante hacer la aclaración porque no existe un Plan Contable General Empresarial Modificado 2018. La versión que nosotros tenemos es la versión modificada en el 2019. Si no te acuerdas, rápidamente te indico dónde se señala esto. En la página número 4, en la sección Introducción, se nos habla en el segundo párrafo de lo siguiente. Debido a los cambios incorporados en las NIF, recuerda que las NIF forman la base contable aquí en el Perú y también del Plan Contable General Empresarial. Obviamente, se incorporaron las NIF a partir del ejercicio 2011, pero con respecto a las NIF que eran vigentes al 2010. Por ello, que nosotros tenemos el Plan Contable actual que estamos utilizando, que se llama Plan Contable General Empresarial 2010, cuya denominación entraría en vigencia prácticamente a partir del 1 de enero del 2020. Y se nos hace referencia a la emisión de la versión denominada Plan Contable General Empresarial Modificado 2019. ¿Por qué 2019? Porque se refiere a la versión de las NIF que son vigentes al 2019 y que van a afectar el Plan Contable General Empresarial. Obviamente, las NIF se van actualizando y esto va afectando en futuras versiones del Plan Contable General Empresarial. Entonces, esa es la primera observación que podemos señalar. La segunda observación puntual acerca de este tema está referido a lo que es la estructura de las cuentas. La estructura de las cuentas, como tú sabes, está en función de los dígitos. Y nosotros tenemos las siguientes categorías. Dentro de esto podemos observar, más adelante, en el capítulo de estructura de las cuentas aquí, lo siguiente. Nos dice, el Plan Contable General Empresarial se encuentra desarrollado hasta un nivel de 5 dígitos. Eso es lo que nos señala. De hecho, la denominación que nosotros tenemos está un dígito, el elemento, dos dígitos la cuenta, tres dígitos la subcuenta, cuatro dígitos divisionaria y cinco dígitos subdivisionaria. Pero, sin embargo, si observamos nosotros el desarrollo de los códigos del Plan Contable General Empresarial, por ejemplo, voy a tocar el caso de la 68, como tú sabes, la 68 se refiere a evaluación y deterioro de activos y provisiones. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de la 68.2, 68.2.1, 68.2.11, prácticamente, que tenemos a nivel ya de subdivisionaria. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cómo se va a denominar este código a seis dígitos? El Plan Contable no nos dice, solamente nos ha dicho a cinco dígitos. Ese es el problema que tenemos nosotros en la práctica. ¿Qué nombre le voy a poner a esto? El Plan Contable no lo señala. Lo vas a llamar analítica, lo vas a llamar sub-subdivisionaria. Ese es, por ejemplo, otro tema que debió abordarse dentro del Plan Contable General Empresarial. Hay que ir revisando. Recuerda que es importante tener en cuenta estas observaciones para futuras correcciones dentro del Plan Contable General Empresarial.